¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desglosar un pollo. Como recuerdan, se tiene que usar por el código de colores la tabla color amarillo, pero para que no se mueva, no se patine y por su seguridad siempre es conveniente poner un trapito, un trapo limpio. Lo vamos a colocar de esta manera para fijar la tabla. Lo que vamos a empezar por localizar las coyunturas o las articulaciones donde vamos a hacer las incisiones. Vamos a cortar aquí, vamos a dislocar el hueso, se corta, lo mismo se hace con las alas, separamos luego acá la rabadilla para dejar todas las piezas sueltas. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, aquí vamos a sujetar de esta manera la pierna para poder, ya vieron, despejo la piel para poder llegar a esta parte del hueso y disloco. Aquí disloco la parte del muslo y ahí voy a hacer un corte recto desde el inicio. Paso por donde disloqué hasta atrás. Lo mismo del otro lado. Corto la piel para poder tener acceso aquí al muslo. Disloco, disloco, para que vean cómo se descubre aquí el hueso. Aquí hago el corte. ¿Me vieron? Aquí así. Muy bien, ya retiramos pierna y muslo. Este es el guacal y la rabadilla. El guacal es decir, toda la parte de las costillas. La rabadilla aquí, en esta parte. Sujeto de la punta, doy un golpe en la parte del mango del cuchillo. Retiro la rabadilla y aquí tengo alas con la pechuga y el guacal. Igual, de la misma manera, busco aquí donde haga el movimiento, donde está la articulación. Igual, voy a hacer un pequeño corte para poder tener acceso a la articulación y separarlo de un lado. Recuerden, si mi filo está hacia abajo, mi mano la tengo arriba. Nunca voy a poner la mano aquí abajo. Si mi mano la pongo abajo, mi filo hacia el lado contrario. ¿Ok? Ok, ya retiro las alas. Importantísimo, el pollo debe estar perfectamente descongelado. Si está congelado, no van a poder tener acceso. Aquí tengo el guacal con las costillas. ¿Sí? Aquí pueden verlo. Vamos a soltar de esta manera. Rompemos las costillas. Llegamos a esta parte. Que son los huesitos que se unen a lo que nosotros los humanos conocemos como clavícula. Ok, igual, disloco. Y aquí es donde está la articulación. El filo hacia el lado contrario, donde tengo mi mano. Y lo reviento. ¿Ok? Luego del lado contrario, de igual manera. Mi filo hacia abajo. Mi mano arriba. Y separo. Ok, aquí tengo ya el guacal. Aquí tengo la pechuga entera con hueso. En otro video les voy a mostrar cómo se desgoza la pechuga adecuadamente. Espero que les haya servido. Saludos. Gracias.